¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos la ecuación general de una elipse y necesitamos llevar esta ecuación a la ecuación canónica. Recordemos que la ecuación canónica está dada de la siguiente manera. x menos h al cuadrado partido a cuadrado más y menos k esto al cuadrado partido b al cuadrado y esto es igual a 1. Pues esta es la estructura que necesitamos tener al final con esta ecuación general. Empecemos entonces. Lo primero que vamos a hacer es agrupar todos los términos que tienen x y todos los términos que tienen y. En el caso del término independiente lo vamos a pasar al otro lado del signo igual. De tal manera que voy a abrir paréntesis y dentro de los paréntesis voy a colocar 9x al cuadrado y este menos 90 menos 90x. Cierro los paréntesis y luego vuelvo a abrir otro paréntesis ya que tengo que agrupar todos los términos que tienen y. Abrimos paréntesis y colocamos 25 y al cuadrado menos 200 y. Cerramos acá los paréntesis y por último pues tenemos en el lado derecho de la igualdad este 400 que aquí está sumando y pasa a restar. Este es el primer paso. Ahora lo que vamos a hacer es sacar factor común en cada uno de los paréntesis y el factor común que siempre vamos a sacar será el coeficiente de el término cuadrático. En este caso será el 9 y en el paréntesis donde están las y sería el 25. Si ustedes tienen en un paréntesis y al cuadrado o sea no hay un coeficiente distinto a 1 entonces no tienen que sacar nada. Lo que necesitamos es que nos quede solamente y al cuadrado menos algo o más algo. Si eso ya lo tienen no se saca factor común. Entonces aquí sacamos factor común 9 y dentro del paréntesis me queda lo siguiente 9x cuadrado entre 9 se cancela al 9 y me queda x al cuadrado. Esto es lo que pretendo en los paréntesis. Muy bien ahora menos 90 entre 9 me queda menos 10x. Vamos a dejar un espacio porque aquí hay que completar un trinomio cuadrado perfecto. Hacemos lo mismo en el siguiente paréntesis. El factor común como dijimos es el coeficiente de y al cuadrado o sea 25. 25y al cuadrado entre 25 me queda simplemente y al cuadrado y menos 200y entre 25 me queda menos 8y. Dejamos un espacio libre. Continuamos acá colocando el menos 400 y ya por último pues vamos a agregar en estos paréntesis un tercer término que haga que se complete un trinomio cuadrado perfecto y ese término será la mitad del coeficiente del segundo término. No importa el signo, no importa la variable, lo que me importa únicamente es el número 10. Entonces yo tomo aquí, coloco el 10, lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Eso es lo que hay que sumar. También lo hacemos en este paréntesis. Sumamos, vean aquí en el término lineal aparece menos 8y, me interesa el 8 así que ponemos 8 partido 2 y todo esto al cuadrado. Como hemos agregado algo en el lado izquierdo de la igualdad también lo tenemos que hacer en el lado derecho. Pero tomen en cuenta algo y es que también hay un factor común. Entonces este factor común afecta indirectamente a esa expresión que nosotros agregamos. Por lo tanto cuando agreguemos estas mismas expresiones de este lado tenemos que acompañarlas por el factor común de ese paréntesis. entonces tengo 9 voy a colocar aquí más 9 primero el factor común y luego pues esta expresión que es 10 partido 2 al cuadrado. Hacemos lo mismo con esto pero antes tenemos un factor común así que sería 25 por 8 partido 2 al cuadrado. Ahora desarrollamos esta operación solo la división. Copiamos acá x al cuadrado menos 10x más 10 entre 2 me da 5 así que tengo 5 al cuadrado. Continuamos de este lado con 25 paréntesis y al cuadrado. Paréntesis y al cuadrado menos 8y y acá dividimos 8 entre 2 me da 4 así que tengo más 4 al cuadrado igual a menos 400 y acá sí tenemos que desarrollar todas las operaciones. Vean 10 entre 2 me da 5. 5 al cuadrado es 25 y 25 por 9 es 225. Vamos ahora con esto 8 partido 2 es 4 4 al cuadrado es 16 y 16 por 25 me da 400 así que colocamos aquí 400. Ahora bien ya que tenemos esta expresión lo único que nos queda es factorizar este trinomio cuadrado perfecto lo que está en los paréntesis pero como agregamos un tercer término que nos hace que nos hace completar un trinomio cuadrado perfecto la factorización nos queda de esta forma como el cuadrado de un binomio. Empezamos colocando la raíz cuadrada de x cuadrado que sería x la raíz cuadrada de 5 al cuadrado que es 5 y el signo del segundo término en este caso es un menos y ya tengo 9 por x menos 5 y todo esto al cuadrado más hacemos lo mismo de este lado que aquí me da 25 abrimos paréntesis y colocamos la raíz cuadrada de y cuadrado que sería y el signo del segundo término que es menos y la raíz cuadrada de 4 al cuadrado que sería el 4 todo esto lo elevamos al cuadrado en el lado derecho ven que menos 400 más 400 me da 0 o sea que esto se cancela y lo único que me queda es 225 aquí se tiene que operar todo lo que está aquí una vez llegamos a este punto lo único que nos queda es dividir cada expresión o sea cada término por este mismo número ya que lo que me interesa a mí es que aquí me quede 1 por lo tanto si yo divido todo esto entre 225 la división me da 1 pero también tengo que dividir todo esto entre 225 y todo esto entre 225 si se dan cuenta 225 entre 225 me da 1 entonces aquí tengo 1 como resultado pero acá tengo que simplificar esta expresión por lo que si yo tengo 25 partido 225 y saco quinta parte por ejemplo aquí me da 5 y de este lado me da 45 aquí volvemos a sacar quinta parte y me queda 1 partido 9 por lo tanto 25 partido 225 es igual a un noveno pero ese 1 como coeficiente si lo ponemos aquí por ejemplo y menos 4 al cuadrado partido 9 pues no se suele colocar de tal manera que lo podemos quitar y nos queda esta expresión nos queda y menos 4 al cuadrado pero esto partido 9 ahora con esta expresión hacemos lo mismo tenemos 9 partido 225 y yo puedo sacar tercera parte que sería 3 y la tercera parte 225 es 75 sacamos tercera parte de nuevo aquí me queda 1 y aquí es 25 entonces tengo 1 partido 25 como simplificación de esta fracción recuerden que el 1 queda como coeficiente del x menos 5 pero ya no se suele colocar por lo tanto solamente colocamos x menos 5 al cuadrado todo esto partido entre 25 y de esta manera ya tengo la ecuación canónica vean de la elipse si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios